Para mi pueblo Tiraque, esa primerita. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque, a través de la Unidad de Decaudaciones, comunica a toda la población que el pago de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles correspondientes a la gestión 2014 se fija como fecha límite hasta el 28 de octubre del 2015. Los contribuyentes que ejercen su obligación hasta el periodo mencionado tendrán el 10% de descuento por el pago al contado, tal como establece la Ley 843 y el Código Tributario. Señor propietario de bienes inmuebles, pague sus impuestos a tiempo con el 10% de descuento de la gestión 2014 y evítese de multas y sanciones. Además, para las personas de la tercera edad, el descuento del pago de bienes inmuebles es el 20% por pago al contado. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque trabaja para su pueblo, junto a su pueblo, porque tus impuestos se convierten en obras para el engrandecimiento y desarrollo de Tiraque. Floreciendo en tus praderas, mi cholita tira que ya... El Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque trabaja para su pueblo, junto a su pueblo, 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 su pueblo.